¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y vamos a bailar ¡Y vamos a bailar! ¡Aquí se te va! Y vamos a bailar ¡Y vamos a bailar! ¡Gracias! 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 De verdad, de verdad. Esperamos, esperemos, se la esté pasando lo mejor aquí como se ha ido la sortea. Compa, no vamos a que se calme, viejo. Aquí estamos tranquilos, aquí no vamos a cagar los huevos, viejo. Una disculpa, nosotros somos de respeto, háblenlo con respeto. Coma, sí, compa, tranquilo, vamos a complacer. Coma, sí, compa, tranquilo, vamos a que se calme, viejo. Coma, sí, compa, tranquilo, vamos a complacer. Coma, sí, compa, tranquilo. Coma, sí, compa. Coma, sí, compa, tranquilo. Coma, sí, compa, tranquilo. ¡Gracias! 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 Música 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 Salucita a la abuela, pariente, ahora sí, ven también a los que nos agarró lo que está. Ya seguimos, claro que sí, mandamos un saludo a la raza que sigue llegando a los parientes. Pásen a sus fiestas, bienvenidos, niños. Ya están cortando el pastel, por si quieren un plazo de pastel para que se arriben parientes. Seguimos, mandamos un saludo a la quinceañera, a los cuadritos, a los que siguen todavía siguen aquí los cuadrinones. A la raza de Galera, que es lo que pasa, es la raza de Michoacán. ¡Arriba, Michoacán, papá! ¡Ahí está la gente de La Barra! ¡Arriba, Guillermo! ¡Arriba, Saludador! ¡A la brazita! ¡A la brazita pisteadora! Para que sigan disfrutando esta bonita noche, donde se la están pasando de lo mejor. Seguimos, seguimos adelante, a concienciar los que miren, los invitados. ¡Arriba, metafonza por el saludo de Saludador! ¡Ahí está la gente de La Barra! Ya lo sabemos, ahora, traemos una cara, por si te gusta ir a las medianzas, Pero, ¿quieren robando monta, compa, también? Anda enterada la raza también, anda enterada. Anda enterada, anda monta. Y luego, después de ahí, nos vamos con el corredoche, viejo. Pa' que se lo haga alistar, muy mejor. ¡Compas, hermano! ¡Está bien, muy felicitados! Espero que se le estén pasando lo mejor. Se me dice más o menos. ¡Y que siga volviendo! La guitarra en el canal. ¡Échale, pariente! Marty R. Oh! No PROFESSOR. Sí, está bien. Sí, está bien. Al migrants. y por el mundo me mantengo bien trazo y por el mundo me muestro y por el mundo me muestro y por el mundo me muestro y no voy a dejar tu mano alojo me muestro y por el mundo me muestro y no voy a dejar tu mano y por el mundo me muestro y por el mundo me muestro ¡Gracias! 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 ¡Que me siga la tapa! ¡Y arriba el salvador! ¡Cómo no! ¡Que me toque en el que vive! ¡Besco a este niño para irnos a ti! ¡No le falta el niño, pobre! ¡No le falta el niño, pobre! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos haciendo, ganando! ¡Que ahora les apaseamos! ¡Casi nada! ¡Casi nada! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos a la juventud! ¡Seguimos a la juventud! ¡Seguimos a la juventud! ¡Esperamos el amigo de la Mocorra! ¡A la Mocorra aquí con San Juan de San Real! ¡Por ahí! ¡Jalen el Toroloche viejo! ¡Jalen el Toroloche! A ver cómo suena esa mavare viejo ¡Ah, no sé! Subimos, subimos adelante y lo tendremos así de comprasir a todos y cada uno de los comitas solicitados de esta bonita noche. Para también estar pendiente el karma, hay solicitado, pariente, de los comitas perrones también Rafael Caro, hace nada de los comitas de la visita de Jalisco. Los comitas de aquí, está pendiente el pariente, podemos hacer varios y cada uno de los comitas perrones de esta bonita noche. Bueno, para todos, seguimos de los comitas, comitas pero bonitas al estilo de su amigo de la Ostea. La media tiene un video por nombres de los comitas perros, que se llama Chico, que se llama Chico. Salve, pariente. La media tiene un video por nombres de los comitas perros, que se llama Chico. La media tiene un video por nombres de los comitas perros, que se llama Chico. La media tiene un video por nombres de los comitas perros, que se llama Chico. Chico. La media tiene un video por nombres de los comitas perros, que se llama Chico. La media tiene un video por nombres de los comitas perros, que se llama Chico, que se llama Chico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dios mío! Ahí está el canalísimo. Para eso lo hacen para ese placer, todos y cada uno de los que invitan esta bonita noche. Aquí está el tabaluchón, para que se haya un machizo, macizo la racita. Y la racita que no es de los corridos tupados, hermano. Y la racita que es de los corridos alterados. La racita que es de los corridos alterados. Unos primeros mil días de raro El caballochón que hay en el barrio Conredes, conredes y conredes Y que fuera tu ropa Y que sea la macheta que instruye a la gente A ver, espérame, está llegando un aviso Dígame papá Ya, hasta Que quiero un choc, muy bien Ya, mandaste la paredita Para que se tome un choc 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 Las cuatro de la mañana, con mucho cariño Como no patrón, ya saben, la receta de Jalisco Con mucho cariño Y que si... Gracias a la guitarra en la canal Choc 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 ¡Gracias! 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 Y cuando vivió en ser Y cuando vivió en ser Y cuando vivió en ser ¡Gracias! 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 Buenas noches, seguimos adelante, complaceando. ¡Selucito a la buena! ¡Selucito a la buena! ¡Selucito a la buena! Toda la gente, toda la gente que nos está acompañando. De verdad, esperemos que la gente pueda. De verdad, de verdad, esperemos que la gente pueda. Ya sabe, ya sabe, ya sabe que cualquier temita... Ahí sí que tenemos una cancioncita que nos pida algo, de verdad, una esculpa. No podemos leer todas las canciones del mundo, pero vamos a tocar de conocerlos a cada uno de ustedes, ¿verdad? ¡Selucito a la buena maritana, por ahí! ¡Ándale el choncito! ¡Arrímense, compa! ¡Con el choncito! ¡Arrímense! Dijeron que todos, díganle a brindar. ¡Selucito a la buena! ¡Selucito a la buena, compa! ¡Selucito a la buena! ¡Todos coluses, todos rabones, como dicen por ahí! ¡Todos coluses, todos rabones, por ahí! ¡Aquí están diciendo toda la granza, dijo! A ver, realmente, dijeron que todos, como los mojitas, dijeron que todos. ¡Eso, a 40 segundos! ¡Ah, qué cosa! ¡Seguimos! ¡Seguimos adelante! ¡Ahí está grabando la botella, para que se tomen un... ¡Seguimos adelante! 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 ¡Segu Y para que ustedes disfrutarlo, saludosito viejones, saludosito y talento de un serrezo más o menos. ¡Aquí va! 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 ¡Aquí va!